¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Mesasa? ¿Todo bien? ¿Rubén? ¿Todo bien? ¿Cómo le va Yamil? Bienvenido Querido, ¿estamos bien? Bueno, muchos temas para hablar Arranco por Otesur porque es lo más fuerte y ya nos metemos obviamente en el tema dólares ¿Qué opinas Cristina? Sobreseguida recién recién Te voy a repetir el programa que hicimos una vez pasada cuando hablamos tengo 34 años de abogado penalista no logré, mirá que litigo y ejerzo mi profesión de toda la vida salvo alguna cuestión circunstancial que haya tenido alguna incompatibilidad nunca logré que un tribunal oral me sobresayara a un imputado antes de entrar al juicio oral y público Eso no existe, ¿no? No, no, es una excepción solamente en el caso de Cristina ¿Sabés lo que significa? Porque para eso el tribunal oral y público porque aparte si tenés prueba para sobresayarla te imaginás el juicio oral y público Es obra, es para cagarte de risa se dan cuenta que la acusación es falsa se dan cuenta que la prueba es inexistente Vos lo conocés bien a esa gente No, pero por eso digo yo te lo vengo diciendo nosotros tenemos un país con instituciones berreta pero la peor es la justicia nosotros tenemos una política horrible pero la justicia es la peor te digo con conocimiento de causa estos tipos son impresentables ¿A vos quién fue que te apretó cuando eras intendente de Córdoba? ¿Cristóbal fue? Sí, Cristóbal López Cristóbal, ¿qué te había dicho? En aquel momento me sugirió a mí que le dieron un número de una cuenta en el extranjero que me bancaba 10 campañas electorales Escucha, ¿cómo es? Sí, lo que quería armar el casino en Córdoba Quería armar el casino en Córdoba Estamos hablando de esta gente para que la gente sepa No, no, pero aparte la prueba es contundente aparte si esto no fuera así vos vas al juicio oral y público porque aparte no es Johnny Viale la que está sentada ahí es la vicepresidenta de los argentinos una mujer que tiene que tener por el carácter que invoca y el lugar que ocupa debe tener una posición que la gente, por lo menos a los que no te votan también te miren con respeto entonces necesitas argumentar tu inocencia no a los patados ni no ofendiendo a los jueces sino argumentar tu inocencia y el juicio oral y público entonces digo si realmente los jueces porque tienen que llegar a la certeza negativa para poder sobreseerla ¿sabes lo que es llegar a una certeza negativa en un sobreseimiento antes de escuchar la prueba? pues es que hay que dibujar mucho ¿no? no, yo no sé si Quinquela podía dibujar de esa manera es vergonzoso yo te lo digo con toda sinceridad es una cachetada al ciudadano común es una falta de respeto Cristina va a pasar a la historia por haber sido la persona que destruyó la poquísima credibilidad que le quedaba al sistema judicial argentino ahora, tu campaña yo me acuerdo es un juez para Cristina vos dijiste no yo llego esto no, claro por eso es un juez para Cristina porque esto no esto no van a ser nunca estos cagones no la van a nunca la van a tocar lo único que hizo Alberto Fernández estos 20 meses fue garantizarle la impunidad lo putea lo maltrata lo ningunea lo carajea lo lleva como un trapo de piso pero lo cierto es que el tipo le viene cumpliendo tres sobreseimiento antes de iniciar el juicio oral y público y en esta causa coincido totalmente con vos la prueba yo como abogado penalista le diré señora esta causa es la más complicada la demás podríamos discutirla esta es la prueba es terriblemente contundente esta y cuadernos para mí son las dos causas mirá que hemos laído hay una discusión del delito precedente que toca aquello pero en esta causa en esta causa la negociación incompatible con hoteles vacíos hoteles vacíos que Lázaro Báez le alquilaba a Cristina Lázaro Báez es contratista del Estado para mí no hay mucho para discutir pero bueno Cristina ya zafó de Dólar Futuro zafó el Memorando zafó de esta le queda cuadernos y obra pública vos crees que van a seguir el mismo camino digamos porque esto es un precedente muy fuerte este es un precedente fuerte seguramente va a haber una casación seguramente van a abrir la casación y la van a ir pateando con este tema y se va a ganar los 24 meses que le queda pero la verdad que el precedente es complicado mirá vos como logran armarle un tribunal viste cuando te arman un tribunal para esta resolución nosotros sabíamos que esta era la resolución del tribunal cuando te ponen un juez expresamente para fallar en estas condiciones pero bueno el otro día me atreví a decir en un programa acá en la Nación Mayo yo digo yo me ofrezco como intendente y desafío a todos los intendentes y gobernadores del 2003 de la fecha yo fui intendente del 2003 del 2007 plena gestión de Néstor Kirchner que en un gesto patriótico nos ofrezcamos como testigo en la causa de los cuadernos para decir cómo funciona el tema de la obra pública yo no necesito ir a la causa de los cuadernos ni hablar medio segundo con Centeno yo te puedo garantizar que el mecanismo de la obra pública de la Argentina desde hace muchísimo tiempo pero en la gestión de Néstor se perfeccionó es así como lo dice la causa cuadernos cacerolazo en la casa de Cristina no se me dicen que hay imágenes mostramos un poquito esto de hace un ratito ahí eso en la casa de Cuncal ¿no? sí, sí Cuncal de Uruguay donde supuestamente llegaban los bolsos en la causa cuadernos ¿no? a ver todo bien con esto de los cacerolazos lo que yo digo es y después ¿qué pasa? hoy tocamos la cacerola estamos todos enojados mañana continúa la vida y el lunes Cristina amanece con la semana sobreseída porque ya pasó esto porque si no claro porque si no parece que hacemos una catarsis que es verdad estamos todos con la gente que me parece nos da bronca esto y después el lunes continúa la vida ¿entendés? es una sociedad mansita ¿o no? esta es la historia de la Argentina claro por eso nosotros respetimos nuestra historia de manera decadente de forma reiterativa pero esta es la realidad ya lo vivimos este episodio hoy destrozás cuatro cacerolas tres cucharones y se acabó el problema pero el lunes no es cierto que Cristina está sobreseída ¿para vos debería estar presa? si no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda o por lo menos acreditando su inocencia en un juicio oral y público donde la podamos escuchar todos si mínimo yendo a juicio por lo menos como cualquier ciudadano común yo no le deseo en la cárcel a nadie te lo digo que vivo eso pero te lo digo pero por lo menos acreditando en un juicio oral y público su inocencia como cualquier ciudadano común ¿por qué eso no es así? perdón yo desde el conocimiento ¿por qué ese juicio no se puede hacer así oral y público? ¿qué debería pasar para que suceda? yo creo que en un juicio oral y público se le complica se le complica porque la prueba se convierte en controvertida porque tenés que ir a debatir entonces es mucho más fácil sobreseerla ahora es mucho más fácil que estar sentado ahí escuchando la prueba porque después ¿cómo estás el boludo para decir yo no escuché lo que dijo fulano de tal? ¿qué decía Yamil? jueces con huevos jueces con huevos no hay que darle mucha vuelta es una situación totalmente anormal ilegal la que acaba de acontecer sacándole a Cristina del fuego del juicio para que no tenga que dar explicaciones ante la sociedad es totalmente anormal y creo que siento un precedente del cual la sociedad no debe quedar manzada y espero que el fiscal Velasco eleve el tema casación porque no hay ninguna justificación sí, sí sí, va a ir a casación y bueno vamos a dar pero bueno como dice juez esto va a dar final de tiempo que en el gobierno y algunos fiscales que están escuchando creen que casación son jueces de otra categoría que van a tratar de revertir todo esto pero veremos no, está bien lo que preguntaba Santi me quedé pensando que por ahí nosotros no estamos todo el tiempo en contacto con cómo funciona la justicia y no es muy normal que como empezamos haciendo la nota que alguien no tenga judicial y sea sobreseguido no le pasa a nadie es un accidente de la justicia es así eso ¿no? totalmente te acabo de decir que en 34 años no pude lograr nunca es absolutamente excepcional porque una vez que la causa fue elevada a juicio una vez que la causa fue elevada a juicio la instancia que te corta salvo que te estén acusando de un hecho que pero mira loco está acusado de homicidio calificado por la muerte de San Martín no, en serio que me va a acusar a mí de eso no mostrame la foto de los jueces por favor porque recién decía Santoro faltan jueces con pelotas dijiste vos con huevo perdón Daniel Obligado a favor de Cristina ya la había sobreseguido en la causa memorándum con Irán ya le redujo la condena a vudú en la causa chingones por los cursitos esos de hidroponio no sé qué hacía Adrián Grunberg el del medio la persona del medio a favor de Cristina miembro de justicia legítima el nuevo Jarvide según Silvina Martínez así lo cualificó y la de la derecha votó en contra Adriana Pagliotti votó en contra el sobreseguimiento y que ahí tenés una jueza fundamentos muy razonables lo que ella decía es hay que elevar a juicio y que ahí se pueda merituar toda la prueba es absurdo que con la cantidad de pruebas que había en juicio agarren y digan no, la verdad ya está gracias por todo que le vaya bien es absurdo no hay precedente no podemos normalizar este tipo de hechos ahora es cierto que se va a elevar probablemente se revise pero lo que están ganando es tiempo pedal y hay que tener cuidado para que no puedan seguir garantizándose la impunidad como planteaba juez voy al otro tema es castigo a la clase media lo que hicieron con los viajes es un tema económico que se quedaron sin dólares las dos cosas es parte de lo mismo Johnny habla de la improvisación de un gobierno que no tiene un puto plan la verdad hablemos con toda calidad son una bestia son unos animales unos animales un sector hoy me hablaban varias empresas turísticas de Córdoba que estaban los tipos desesperados pero veía pero digo son unos animales la verdad son unas bestias es un nivel de pero claro pero la ayuda toda la ayuda a la construcción del relato lee el último tweet que acaba de tuitear Mena el secretario de justicia como para el relato a ellos les ayuda todo este tipo de cuestiones con respecto al tema del sobrecimiento de Cristina que dicen que eso no es lo que tuvo un rol muy importante dice que cuando no existe una mesa judicial obviamente la prueba se cae bueno te das cuenta vos que para el relato estos tipos se retroalimentan con el relato este tema venimos de 15 meses de un parate total si hay una industria destrozada es la industria del turismo los tipos veían la posibilidad decían bueno pero una cosa absolutamente irracional y después de escuchar la vocera del presidente explicándonos como si fueran unos imbéciles bueno la verdad que un tema si claramente que hay un castigo a los que no lo acompañan a los que no lo votan pero te voy a decir una cosa que me contaban algunos agencieros en Córdoba de agencia de turismo no solamente la clase media tipos que durante 15 meses no pudieron hacer nada con su ahorrito lo estaban destinando para irse a Brasil el cordobés por lo general se va a Brasil de vacaciones entonces te dicen el laburante puro o sea digo una cosa idealmente de la empleada doméstica muchas chicas que vienen de Paraguay que necesitan volver para la fiesta a ver a la familia que ahorran dicen esperan el Black Friday para poder piden una tarjeta de crédito prestada todos todos los padres que tienen a sus hijos viviendo fuera del país y esperan el Black Friday para comprar un pasaje para ir a Estados Unidos a Miami donde sea que no pueden pagar 600 lucas que lo que valen dos pasajes para ir a Europa la desconexión de este gobierno es tan grande se lo mostraba hace un rato a Santi hace el 11 de noviembre anunciaron que traían dos Airbus A330 nuevos aerolíneas lo salió a anunciar el presidente son dos aviones que se usan para vuelos internacionales si no quieren que la gente viaje ¿para qué lo trajeron? ¿para qué? ¿qué van a hacer ahora digo con esos dos aviones? ¿cómo es republicanos unidos es tu partido? sí, metimos una denuncia penal justamente contra las autoridades del Banco Central porque entendemos que han excedido las facultades que le confiere la ley orgánica del Banco Central de ninguna manera regular el mercado financiero que tiene que ver con una cuestión de superintendencia habilita a que le cercenen el derecho a los argentinos a poder salir del país a poder acceder a un viaje en cuota digo que no deja de ser un contrato entre privados entre entidades bancarias y las personas en ese sentido metimos esta denuncia penal y probablemente el lunes estemos impugnando el acto administrativo para que se revierta esta disposición porque es totalmente ilegal ahora hoy dijo Gabriel Cerruti yo te quiero preguntar a vos que sos el que sabe y a vos los dos de economía todo el mundo viaja la portavoz todo el mundo viaja el que no puede pagar en cuota financia con la tarjeta o saca un préstamo personal es re barato financiar con la tarjeta y también dijo que había que esperar si no habría que esperar recordemos que hay un tope esto me lo decía Rubén que hay un tope claro hay varias falsedades dentro de esto muchas mentiras en muy pocas letras en primer lugar la tasa no es de 43% para financiarse ya sea con préstamo personal o con los saldos de tarjeta que es lo que salió a decir el banco central esa es la tasa nominal la tasa si tomas esa tasa real es de arriba del 68% que es la tasa efectiva así que primero esa tasa no existe segundo el tope de la tasa es para operaciones hasta 200 mil pesos y hoy un pasaje al exterior con 200 mil pesos te alcanza a una persona con suerte si lo conseguís barato por lo tanto nada de lo que dijo la portavoz hoy tómenlo porque no es aplicable esperá que lo tengo Enrique Cebach le voy a presentar ¿crees que tu negocio crea?